Bueno, Dylan están con nosotros. Primero empecemos por lo de los enanos. Dylan dijo antes de que usted lo conozca, dice que los enanos le trajeron suerte. Totalmente. ¿Pero cómo es esto? Te comento, vos querés saber cómo empezó esta locura de los enanos? ¿Querés que te comente cómo empezó y por qué me trajeron suerte? El tema es así, cuando yo era chico, a todos los chicos les gustaban juguetes o otras cosas. Y yo quería un enano de jardín. Pero todos los días, siendo sodero, ves enanos. No, yo te hablo cuando era chico. Cuando era chico, yo quería un enano de jardín. Y nadie me lo compraba. Entonces, cuando pude trabajar, me pude comprar mi primer enano. A partir de que compré el primero, entraron a llegar cientos, cientos y cientos de enanos. ¿Y dónde venían? Uno me lo llevé. ¿Te lo robaste? El primero, el primero. Che, qué feo, que el sodero te traiga la soda y se roba el enano a la jardín. No, pero no es que yo llevaba la soda. Iba a comer al campo, como todos los fines de semana. Y pasábamos por un lugar donde venían porquerías y había un enano que se llamaba Chirola. Que está allá. Es el más malo de todos. El más malo. Que vos hablas más malo de esos, ese es Chirola. Después me lo mostraste a todos. Tienen un nombre, veo. Porque se llamaba así. Un año... Pero que tienen un cartel que es eso, ¿y Chirola? Sí, sí, Chirola. Y bueno, un año, un día me lo llevé. ¿Y la dueña de Chirola qué te dijo? No sé, porque después se fundió. Le traje mala suerte. Desapareció del lugar. Después de él desapareció. Me lo llevé el enano y desapareció. Ahora, el problema estuvo cuando llegó el primer enano a casa. Imagínate mi mujer, pobre. Tenía terror a la noche de salir al patio. ¿Por qué? Le daba miedo el enano. Yo te diría que da cositas todo el enano de cemento. No sé, para mucha gente es como que tienen personalidad, ¿viste? Bueno, mi mujer terminó creciendo lo de eso. Porque tenía un día la nena enferma y bajó y dice que vio que el enano se movió. Y que gracias a que vio el enano que se movió, no sé, la verdad me imaginaba el culo, vio que la nena se sentía mal. Entonces, mi mujer terminó creciendo lo que tiene en vida. Ahora los vecinos la bautizaron como la Blanca Nieves. ¿A quién a tu mujer? A mi mujer por la cantidad de enanos. Entonces, como llegaban, yo soy un desastre pintándolos. Entonces, un día llegué y lo pinté con la camiseta de avance, en el cuadro, que yo soy hincha. ¿Cuántos enanos tenés? 86, 87. ¿Y los tenés todos en tu jardín? Sí, algunos en el jardín y otros en el trabajo. Entonces, yo los empecé... Hablamos de lo de cemento, ¿no? No son compañeros tuyos petizos, ¿no? No, 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 no. No, no. ¿Por qué te ves y dices, che, ese enano que está ahí, no? No, no, me han dicho, además cuando vine acá me decían, che, fíjate si traes algún enano del programa de Nabel y ponerme una maceta y dejála para atrás, me decían. Pero bueno, mi mujer me dijo, no, no, haz eso, dice, no se te ocurra, dice, pobre. Entonces, cuando mi mujer vio que yo los pintaba tan mal, tan feos, pobrecitos, con la camiseta de avance, los pintaba con el uniforme de sodero, me dijo, che, te los pinto yo. Y empezó a pintarlos. Pero claro, llegó un momento que la gente, cuando venía a mi casa, decía, uy, tenés un enano, te lo regalo. Los clientes decían, llévate esta porquería. Llévatelos directamente. Cumpleaños, venía todo el mundo con enanos. Ahora, vos que los conocés bien, ¿qué vendría a ser el enano? ¿Un gnomo de jardín? Sí, podría ser, así, digamos, en realidad la gente mezcla lo que son los gnomos con los enanos. Porque, ¿cuál es la mística del enano de cemento? En realidad esto es una tradición, digamos, de la década del 40, del 50, viste, que se van poniendo cosas de moda. Y bueno, un tiempo se pusieron de moda estos enanitos de jardín. Y bueno, se fue poniendo de moda esta, que como todo, después fueron desapareciendo, como todas las costumbres de esa época. Y bueno, en muchas casas quedaron de recuerdo, o en el campo. Como yo viajo seguido al campo, ahí es donde empecé a armar la colección y a ver cosas raras. Sí, pero vi en los jardines, no en el campo. No sabía que en el campo también vi. En los jardines del campo, digamos, de los pueblos, de las casas antiguas, viste, los pueblitos. Además, hay de todos los tamaños. Sí. ¿Cuál es el enano más alto que tuviste? Mira, yo una vez acá en tribunales, me regalaron uno que era así. Entonces, cuando voy, me dicen, le vamos a llevar suda, y si lo querés, llévatelo. Pero no lo bajás por el ascensor, lo bajás por la escalera porque está subiendo la gente. Y digo, no, ¿qué hago con eso? O sea, que la gente te va regalando los enanos que no se los van a acabar, te lo regalan. Me los regalan. Y aparte, muchos enanos tienen historias raras de cómo llegaron a mi vida, porque no todos llegaron comprados o regalados. Che, esto me está dando miedo ya. No, porque el día me pusieron el ladrón de enanos, pero uno solo me llevaron nomás. Uno solo. Felicito al que hizo ese título. Bueno, no puedo decir el día de hoy. Pero escúchame, vos porque te afanaste uno, el resto vino como maldición. No, después la gente empezó a aparecer dándome los, o los regalados, o en cumpleaños. Y después, muchos aparecieron de una manera tan rara y tan bizarra, que vos decís, ¿cómo llegó esto? Bueno, por ejemplo, te cuento, bueno, yo aparte de todo lo que hago, estoy armando lo que es un museo del ascenso, de fútbol del interior, en el cual soy el presidente y viajamos por toda la Argentina haciendo muestras gratuitas para que los chicos conozcan lo que es el fútbol. Participan todos los equipos de los pueblos. Un día en Santa Fe estábamos viendo un partido y en la cornisa de un estadio había un helano feo de roto, que es aquí que está allá, el naranja, con la planta, el cabeza naranja. Ese estaba en el estadio. La cuestión es que el equipo entró a perder. A ver, ¿cuál era el que estaba? Mirá, el que está... ¿Ese? ¿El que estás en el monitor ahora? Sí, no, perdón, el que está acá, el que tiene la canastita con flores... Y si todos tienen canastita con flores. Bueno, ahí... ¿Qué está ahí? ¿Cuál? ¿Ves el alto? ¿Ese? ¿El que tiene la camisa turquesa? Es, es el que está ahí en el monitor. El que está en el monitor, ese es. Entonces, el equipo estaba perdiendo como, no sé, iba 6 a 0, 7 a 0. Ya no tenían más que tirarle al arquero. Entonces, una vez, un loco se colgó de la cornisa y le revolvió el enano y lo resucitó. En todo el arquero. Conclusión, policía, se suspendió el partido, se fueron todos. Yo me quedé esperando que alguien se lleve el enano de la cancha. Como nadie lo llevó, me metí, me lo llevé hasta acá, ahora. Y ese es otro. ¿Y quién se ve aquí? ¿Esto se lo revolviaron en la cabeza? Al enano, al red arquero. ¿Y de dónde se sacó el que se lo revolvió? Estaba en una cornisa del estadio antiguo del pueblo, estaba clavada arriba, pero no tenía pintura, tenía nada, era un pedazo de cemento. Ahora, solamente vos en ese momento vas a estar pendiente del enano de cemento. No, pero yo los detecto. Después, por ejemplo, otra vez... Ah, es un detector de enanos, de cemento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y con los enanos de carne y hueso te pasa lo mismo? No, 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 para nada. ¿Tienen que ser de cemento? Tienen que ser de cemento, nada de yello y nada. Los enanos, en serio, no sé, a mí me gustan estos. ¿Y qué relación tenés con los enanos de carne y hueso? El único enano que conozco es la polvorita, que la va a ver con el pedo, el único que tengo presente, nada más, pero todo bien, no sé, la pasa nada más. ¿Pero no se te da por tener amigos enanos de carne y hueso? Nunca se me ocurrió, capaz que a partir de ahora, por ahí pueda tener un enano que cante conmigo, que haga de yello, que... Sí, 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 tenés tanta admiración por los enanos, ¿no? Sí, sí, yo qué sé, no sé. Me parecieron divertidos, me parecieron raros. A mí me gusta todo lo que es raro, bizarro. Si vos vinieras, por ejemplo, a mi trabajo, yo me armé un almacén de ramos generales en mi casa, bueno, en el trabajo, en realidad. Mira, todo lo que a vos se te ocurra, retro, desde un jabón antiguo a un cartel antiguo. Ah, antigüedad, está bueno. Pero antigüedad es la vida cotidiana, un sallé de leche, por ejemplo. Sí. Mi mujer se agarra la cabeza cuando ve que compra un tarro de dulce de leche, porque le pago así, mami, dice, vos estás loco, esa porquería. ¿Por qué? Porque si no puede ser, dice, son los maestros, ¿cómo te vendieron esa? Vos solo te lo venden. Y a mí me vuelven locos los locos de los 60, de los 70. Bueno, sí, te gustan las antigüedades. Me vuelven loco esas cosas. Entonces, los enanos no escaparon a ese gusto. Bueno.